Hoy 2K anunció WWE 2K 2024, la nueva entrega de la franquicia principal de videojuegos de la WWE desarrollada por Visual Concepts, que estará disponible próximamente en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC a través de Steam. Ahora la pregunta es, ¿Quién estará en la portada de la edición estándar? Y es nada menos que The American Nightmare, Cody Rose, quien fue ex campeón intercontinental de la WWE, múltiple ex campeón en pareja y el ganador del Royal Rumble 2023. En la edición Digital Deluxe tenemos no a una, sino a dos ganadoras del Royal Rumble y campeonas de la WWE. Tenemos a Bianca Belair y a Rhea Ripley marcando la primera vez en la historia en que dos mujeres han protagonizado portadas dedicadas de WWE 2K. Ahora, para la tercera edición, esta es llamada la edición 40 años de Wrestlemania. Este cuenta con un alto original que celebra a las superestrellas y leyendas más icónicas en la historia de Wrestlemania, incluyendo The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin y más. La edición Deluxe de WWE 2K2024 y la edición 40 años de Wrestlemania están programados para su lanzamiento mundial el martes 5 de marzo, seguidos con la edición estándar y Digital Deluxe estándar para edición crossplay el viernes 8 de marzo de este año. Este año, Showcase estará centrado en los 40 años de Wrestlemania, donde los jugadores podrán recrear las luchas más importantes y legendarias de los pasados años. WWE 2K2024 presentará cuatro nuevos y caóticos tipos de luchas. El regreso de árbitro especial, combate de ambulancia, combate de ataúd y gauntlet. Además, la batalla en el backstage ahora cuentan con soporte para cuatro jugadores y nuevos elementos ambientales interactivos con un elevador funcional, cristales de sala de control rompibles y una máquina esprendedora con sodas lanzables. Mientras tanto, el Royal Rumble ahora ofrece soporte para ocho jugadores online. Esta edición de este videojuego presenta mejoras en el gameplay en general, que incluye Super Finishers, el minijuego de Trading Blows, un salto de la cuerda superior hacia un grupo de oponentes fuera del ring, combates por doble títulos, nuevos paybacks y mucho más. También incluye nuevos tipos de armas como basura, guitarras y micrófonos, además de la capacidad de tirarlos. El modo de gerente en general, cual es uno de los más populares, regresa con más tipos de combate, más drama, más campeonato, caza talentos, intercambio de superestrellas entre marcas, gestión de contratos de superestrellas y el nuevo Superstar Journey, que permite a las superestrellas ganar XP, entrenar y subir de nivel para obtener beneficios después de participar de combates. El modo MyFashion regresa con un mercado de compra directo de cartas y una experiencia multijugador actualizada. Ahora los jugadores podrán competir en Rank Quick Play Online con recompensas únicas y clasificaciones estacionales, desafiarse con torres semanales y enfrentarse a Fashion Wars 2.0, que presenta más facciones del mundo real, más tipos de combate 4 vs. 4, una tienda de recompensa específica de Fashion Wars y más. Nuevos paquetes de cartas semanales y objetivos continúan lanzándose regularmente a lo largo del año con actualizaciones de contenido estacional. En MyRise tendremos la experiencia única del modo carrera de WWE 2K. Tendremos dos nuevas historias, On Dispute que es la masculina y On Leash que es la femenina, donde ponen a los jugadores en control de superestrellas personalizadas que buscan hacerse un nombre y consolidar su legado en la historia de la WWE, con la participación de Roman Reigns, Cody Rhodes, Mick Foley y otros realizando locuciones para MyRise por primera vez, junto a otras superestrellas y leyendas. Recompensas ampliadas personales originales de MyRise y de bloqueadores que se transfieren a los otros modos de juegos y nuevos entornos. MyRise tiene un impacto más significativo en WWE 2K. Estos son los artículos que las personas estarán recibiendo al preordenar este videojuego. Tendrán el Nightmare Family Pack en donde tendrán cuatro personajes jugables, dos versiones alternas de Cody Rhodes, On Dashing y Stardust, así como la versión del 1976 de su padre Dusty Rhodes y a su rival Superstar Billy Graham como personajes jugables. Pero eso no es todo, los jugadores estarán recibiendo en MyFaction la carta Gold Rarity de Mateo Bruce Cody Rhodes y por primera vez el perro de Cody, Farrell, aparece en 2K como una carta de manager de rareza oro. La edición de 40 años de Wrestlemania incluye el paquete de 40 años de Wrestlemania que tiene atuendos alternos para Macho King, Randy Savage de Wrestlemania 6, Rey Mysterio de Wrestlemania 22, Triple H de Wrestlemania 30, Charlotte Flair de Wrestlemania 33 y Rhea Ripley de Wrestlemania 36. ¡Gracias por ver el videojuego!